Sé que hay alguna, dice, ¿Por qué lo que es inconsciente? No, no puedo leer, la letra es muy pequeña para mí, por favor, si me la puedes. Yo lo leo, dice, ¿Por qué lo que es inconsciente e inmanifestado requiere o busca alcanzar conciencia de sí mismo si la seidad es esencialmente perfecta y completa en su verdadera esencia? ¿Por qué la autoconciencia es entonces la meta del plan divino? La seidad es esencialmente la unidad total, pero no hay en ella ni perfección ni imperfección. No hay en ella ningún atributo que se le pueda dar. Es nada más que un todo. Esta pregunta fue, sobre todo, conocimos a este hermano cuando éramos, claro, muchachos y después. Él murió en el año 75, creo que fue o principio del 76. El hermano Manuel Martínez Méndez, un gran español que se hizo un gran cubano en Cienfuegos y fundó la Fundación Cultural Oasis Teosófico Martiano porque amaba a Martí. Casi como dos o tres españoles nada más en Cuba, amaron a Martí como él. Y don Manuel se dedicó a tratar de hacer, de darse respuesta. Tiene más de quizás varios miles de trabajos. No puedo ahora calcular su número total. De resultado de su meditación sobre este misterio. Y él lo expresaba bajo la ley télica. De que siendo total, solamente manifestando, emanando algo, manifestado, puede conocerse a sí misma. Porque si es infinita, eterna, increada. ¿Cómo se puede conocer a sí misma si no tiene más nada que conocer? Porque es lo eterno, es lo total. La totalidad puede conocerse, no puede conocerse. Por eso no puede ser un ser. Si yo estuviera en Cuba, le trataría de hacer llegar toda esta literatura de don Manuel, que nunca la imprimió. Se la mecanografiaba porque su letra no era buena. Entonces, para que nosotros, los que íbamos a la logia Sofía de Cienfuegos, que era donde él. Pero a convenciones de la sección cubana de la sociedad diosófica. Y tuvimos el honor de que muchas veces, junto con otros hermanos, él tenía varios que eso. Y entonces él me decía, usted y usted y usted, éramos dos o tres. Son a los que yo lo designo no por preferencia o por más simpatía que otros hermanos. O yo no tengo. Él de verdad, él era un padre para todo el mundo. Pero quiero decir, mira hoy que es Día de los Padres. Recordarlo a él es recordar un padre de la humanidad en Cuba y nacido en España. Vuelvo a repetir, tenía mucho orgullo de ser y nunca perdió su pronunciación española. Pero él tenía, había perdido su dentadura, no se adectaba a una prótesis. Y entonces él pedía que nosotros la leyéramos para que todo el mundo la entendiera. Pero nos elegía, y eso me lo explicó así en privado, nunca lo dijo en público. Él nunca disminuyó a nadie. Yo sé que hay personas que se sienten, pero yo, cuando yo se lo di a usted por primera vez, me lo dijo siendo yo bastante joven. Yo veo el que trata de entenderme, el que trata de expresar lo que yo quiero expresar. Y es a lo que yo se lo di. Y es verdad, todo el resto de mi vida me regaló casi todas sus cosas que quedaron en la sección cubana de la sociedad filosófica. Yo no me lo iba a, no podía llevarlo en ninguno de él. Eran una cantidad así de, él lo mandaba encuadernar y todo. Pero no era de imprenta, era muy rústico. Pero muy buen, una buena mecanografía. O más bien, después se aplicaba en extensión. Oíganme, allí ustedes tendrían para meditar horas y horas sobre eso y se dieran cuenta de que filosóficamente no tiene otra explicación que esa. Siendo absoluta, siendo eterna, increada e inmortal. Es decir, en el verdadero concepto de lo que no, de lo que es eterno, que no está subeta a ningún tiempo. Pues, ¿cómo se puede conocer? Usted conoce lo que usted puede expresar en tiempo, etcétera. Y entonces, la ley por la cual se alterna un periodo de descanso y de reabsorción en la sociedad. Y surgir de la sociedad a través de la emanación de seres que sí se pueden llegar a conocer a sí mismos por el factor de la inteligencia. Es la única ley explicable filosóficamente hablando en lenguaje nuestro. Si hay otras posibilidades, están más allá de la mente. No creo que haya habido ningún filósofo que haya podido llegar a esta, a una, vamos a decir, explicación diferente de esta que en Don Manuel, por años y años, él tenía dos, los otros escritos de él eran sobre Martí. Amaba a Martí, como ustedes no se pueden imaginar. ¿Algo más? Hay otra pregunta, dice, los siete primordiales serían las fuerzas. Los siete tienen que volver a, tenemos que volver, incluido yo, yo no me lo sé de memoria para poder decir todas las cosas. Hay que ir a la estancia anterior, a la estancia anterior, y allí tenemos como del tres sub el siete. Recuerde que esto tiene que ver con las matemáticas, con esta, esta ley. De, de cómo uno puede aparecer como mucho. Y esto, como es natural, como yo les dije, y yo les recomendé, que si, y hoy lo citó el hermano Don Gabriel Burgos en, en el curso básico de teosofía de, de, que está haciendo la sección de Colombia, los domingos a las siete de la mañana de aquí, que son, saquen la hora nueve horas más en España. Siete de la mañana de, ahora de aquí de, 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 de California, del Pacífico de Estados Unidos. Si ustedes penetran ese, ese capítulo. Es de California, de Estados Unidos. De un estudio sobre la conciencia. De habla castana. De un estudio sobre la conciencia. Ustedes verán cómo lo une. Su manifestación ideal es de tres. Eso lo, 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 también lo maneja HPV desde Isis Invelo. Cómo lo uno. Su expresión es. Y, y bueno, y en el proemio de la doctrina también. Por las figuras. Que usa el antiguo, el antiguo libro de hojas de palmas. Que ella describe en el prefacio. Digo, en el proemio. Pues, ustedes pueden ver que lo uno, para poder dejar de ser una unidad de expresarse, pues tiene que polarizarse. Espíritu, materia o inteligencia espacio. O el nombre que le quieran dar. O que puedan darle de acuerdo a su. Background filosófico o, 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 o místico, etcétera. Y entonces, enseguida se establece una relación entre los dos. Dos cosas no pueden quedar aislado. No hay manifestación. Para que haya manifestación. Pues, los dos polos, las dos expresiones polares, tienen que relacionarse de alguna manera. Y de ahí surge el hijo del universo, el, lo que le llamamos cualquier cosa, de acuerdo, su padre, madre, dan un hijo. Y así sucesivamente. La concepción es la que cada uno de ustedes tiene que buscar la que le, la que le vibre dentro de ustedes. Pero después, los tres, si están en una relación que se va a enriquecer, pues tienen que, uno, predominar sobre los otros dos. Pero siempre habrá de los otros dos el segundo lugar y el tercer lugar de preponderancia. Entonces, tres por dos posibilidades de combinación en que predomine lo que llamamos el espíritu, que predomine lo que llamamos la materia, que predomine lo que llamamos el hijo, la resultante de la interacción de los dos, da tres por dos combinaciones posibles, seis. Pero si se quedan los tres aspectos equilibrados, les da a ustedes el punto central entre los dos trios. Y eso da el siete. Luego, el siete es una consecuencia que se refleja en todas las leyes de la naturaleza. La luz blanca. Es una luz integrada, es una luz original. Pero si ustedes la hacen pasar por un prisma en que se convierte en siete colores. Y de ahí surgen todos los siete habidos y por haber que ustedes quieran. Pensar que ustedes quieran razonar, se basa en ley. Porque el universo no se basa en caprichos ni en decisiones de una potestad independiente. Todo esto que estamos viendo como surge desde la seidad es de aspectos de sí mismos, de la misma seidad. Pero que tienen entonces la posibilidad de expresarse, de manifestarse y por tanto de autoconocerse. Y la interrelación nada más que nos da como ley el siete. Y se refleja en todo. ¿Por qué son siete notas musicales? ¿Y por qué eso lo responde la naturaleza? Porque es lo mismo, hermano. Lo que basado en otro tipo de computar, vamos a decir, de matemáticamente ver todas esas posibilidades. Y lo cogen ustedes, lo llevan ustedes a todas las vibraciones del universo y todas son en ciertos aspectos sectenarios. Que hayan múltiplos del sectenario, el sectenario es lo que lo origina y después lo multiplica. Ese es uno de los resultados inherentes de que el universo es una expresión matemática de una unidad. Y de una sola realidad. Pero bueno, esto hay que, y les busco, o lo busquen ustedes, si ustedes lo ven desde el punto de vista de pensadores serios, que busquen causas, como lo hizo don Manuel Martínez, que llegó a Cuba con su hermano, que yo conocí a su hermano también. Y tuve ese gran honor de conocerlo a los dos. Y hicieron fortuna. Ellos no fueron, no regresaron a España con alpargatas ni nada de eso. Ellos supieron hacer buenas cosas. Pero él dedicó toda su vida a enaltecer la conciencia humana con lo que pudo ganar materialmente. Y la fundación cultural lo hace y teosófico hortiano, aunque tristemente destruida. Pero es una de las grandes cosas que Cienfuegos recibió con mucho honor cuando el centenario del apóstol en 1950. Y que lamentablemente se ha destruido. Pero la idea que dará por siempre y su realización mientras él vivió y aún por unos 10 años después de su muerte. Podemos decir que que él fue un gran servidor de la humanidad. Eso, o era, una de las bibliotecas más, bueno, fue la biblioteca más grande de todos los Cienfuegos en la época que él la fundó. Dedicó toda su fortuna a eso. Y la casona de allí, de la playa, que está muy cerca del hotel Jagua de Cienfuegos, Playa Alegre se llama. Pues está una cuadra de Playa Alegre. Una, una casona de cuatro, de casi una manzana de terreno y varias manzanas más con casas para sostener la fundación. Era una fundación cultural. Y yo les digo a ustedes, queda en lo interno y queda en la historia de las ciudades sin fuego como algo de los más sublimes. Y tenemos el honor de que él lo dedicó al apóstol de Cuba y a la teosofía. A HPV tiene una, todavía está allí, la estatua, un medio cuerpo, que no es un busto, es un medio cuerpo con su mano, con sus ojos. Le habla a uno y está hecha en Acana, que es una de las maderas más duras y pesadas de Cuba. Si algún día visitan a Cienfuegos, no dejen de ir a los oásis. José Fico Martiano, por mí destruido. Lo que hay, sí mucha fotografía de cómo era el oásis cuando era lo que fue. ¿Algo más? Entonces, bueno, sabemos que es muy tarde. Hay una última pregunta. Muchas gracias. Dime. Hay una última pregunta. Ah, bueno, dime. Dice, ¿qué o quién es el SUU que se convierte en FOA? Eso en relación a lo que se ve en la página 107. Sí, por eso. Por eso hay que ir atrás. Recuerden que estos enlaces, ella lo hace hasta cierto punto en el SUU. Hay que ir igual. Está en la cuarta estancia, etcétera. Yo de memoria no tengo estas cosas en mi mente y no me atrevo a decir un disparate que bastante digo a veces con mis opiniones. Porque yo no desconozco de que yo me equivoco en muchas cosas. Pero ya hay que ir, hermano, hay que buscar puntos atrás. No podemos en cada sesión explicar todo, porque así todo, nada más hoy, fíjense lo poquito que adelantamos una página. Pero lo que sí es importante es que ustedes sigan estudiando. Yo no puedo. Nosotros hemos estudiado la doctrina secreta en su forma total, como desde el año 2010, finales del 2011, empezamos en 2011, en que empezamos con el hermano Ernesto Padilla, hasta recientemente con otro grupo. Nosotros estuvimos estudiando. Dentro de poco volveremos y vamos a estudiar mientras tengamos ánimo y un resto de memoria, porque ya tengo la de gallo, pero bueno, un resto de capacidad de atender. Vamos a tratar de volver a estudiar. Mire, la doctrina secreta no es para estudiarla. Ni uno se la puede aprender de memoria porque es un absurdo. Son seis tomos en español, dos volúmenes en inglés. Son miles y miles y miles de palabras sáncritas y tibetanas y griegas y de todo eso. Hay que ir. Siu viene del, creo que es del tibetano. Entonces, pero allí usted lo tiene y busque en el glosario teosófico. Ahora hay un glosario que publicó la Sociedad Teosófica de España e interactivo. Que le permite a usted ir de acuerdo a donde eso está, etcétera. Estudienlo. Y si me creen, me pueden por por email. Ya con más calma, yo cojo, yo lo cojo también tanto en la obra como en el compendio y yo les voy contestando. Pero a memoria, mi hermano, no puedo. O hermanas, no puedo. Hermanos y hermanas. No, esto no, no puedo. ¿Algo más? Ok, entonces esperamos que el próximo domingo, a pesar de la obra para los hermanos de España, es algo que siempre el corazón se me estruja, pero no tengo otra hora para ofrecerles más temprano. Gracias, muchas gracias. a todos.